Parecía imposible, pero aquí estamos. Dragon's Dogma 2 existe, y es que vamos a ser sinceros, el primer Dragon's Dogma en su momento, hace ya 12 años nada menos, tampoco es que fuera excesivamente popular. Es cierto que hoy en día la propuesta RPG de mundo abierto de Capcom ya es un nombre más o menos reconocible, pero ha sido un trabajo de pico y pala en el boca-oreja entre jugadores, para un videojuego que en su salida tampoco las tuvo todas consigo. Y es que Dragon's Dogma era un RPG rarísimo, no solo venía de la mano de un Ideakitsuno que hasta ese momento era el encargado principal de la saga Devil May Cry, sino que encima era casi un campo de pruebas para muchos conceptos que en Capcom tampoco tenía muy por la mano. Un juego de rol de mundo abierto con cierto componente sandbox cuando tienes cero experiencia en la materia, ¿qué podía salir mal? Pues hombre, no es que se dieran el batacazo, pero sin duda tampoco fue la segunda venida de Cristo en la industria. Porque admitámoslo, el primer Dragon's Dogma era un título con carencias tanto en lo técnico como sobre todo en lo narrativo, esto último especialmente delicado al tratarse de un RPG, pero joder si no tenía mil detalles que molaban un huevo, un sistema de combate finísimo y divertido de narices, el añadido de crear a nuestro propio acompañante con el sistema de peones y la posibilidad de reclutar a los de otros jugadores, esas noches oscuras como el sobaco de un grillo que convertían en aterradoras las caminatas de un lugar a otro, en un juego que ya de por sí estaba muy centrado en la experiencia de viajar, entre otros muchísimos detalles que dotaban a Dragon's Dogma de algo de lo que francamente muchos videojuegos más pulidos carecían, una personalidad aplastante. Y aunque la propuesta de Capcom por entonces no era perfecta, para algunos jugadores fue un canto de sirena extremadamente atractivo. ¿Y qué nos ha preparado Capcom con Dragon's Dogma 2 tantísimos años después? Pues exactamente más de lo mismo. Lo nuevo de Itzuno y los suyos recupera de forma sistemática todos los puntos fuertes del original, pero potenciados y pulidos hasta nuevas cotas de calidad. Seguimos teniendo un RPG de acción orientado a la exploración y el combate, que confía muchísimo en el propio jugador a los mandos, para que sus engranajes giren como deben, y por lo que sea, quizá porque a los que nos gustó el primero somos unos pesados de narices, me incluyo eh. Esta secuela ha ganado muchísima de la atención que la ahora saga no tuvo en su momento, y ostras parece que la propuesta ha entrado mejor que nunca, o al menos entre la prensa, porque por desgracia, el jueguito de marras ha llegado al mundo rodeado de cierta polémica con unos micropagos que francamente, no destrozan la experiencia en game para absolutamente nada, a algunos se les va la pinza a veces, o un rendimiento sobre todo en PC bastante desastroso que eso sí, tendrían que hacérselo mirar en sus siguientes parches. Dragons Dogma 2 sigue siendo ese tipo de juego tan suyo que vimos hace ya más de 10 años con la primera entrega, que ha buscado caer de pie en un contexto donde los gustos del jugador actual están bastante más acostumbrados a propuestas más secas y ásperas, como lo es el nuevo videojuego de Capcom. Ya hemos tenido varios títulos que han apostado por la libertad absoluta al atravesar mundos abiertos sistémicos o entornos enormes y peligrosos donde se coge entre poco y nada de la manita al jugador, así que en realidad, tampoco extraña tanto que ahora mismo tengamos un juego esencialmente igual al primer Dragons Dogma, rozando el remake por momentos, que sin embargo parece haber sido un plato del gusto de muchísimo más público. Y vale, esta segunda entrega no es un videojuego perfecto ni mucho menos, lo de ser tan parecido al anterior ha propiciado que se repitan muchos de los puntos mejorables de la primera iteración de la serie, que honestamente destacan un poquito más hoy en día que en su momento, pero eso no ha evitado que lo que ya era excelente en el pasado ahora se sienta aún mejor, y eso que ya había apartados difícilmente mejorables. Tras un viaje que me ha llevado cientos de horas de forma literal, en serio, se me van a fundir las manos un día de estos, traigo en el zurrón una experiencia que me ha encandilado al mismo nivel que el primer Dragons Dogma, pero que por desgracia, no ha querido o no ha sabido dejar atrás los puntos débiles del anterior en el proceso, desaprovechando la ocasión de marcar un tanto histórico en la industria. Dragons Dogma 2 es un videojuego especial, uno que no gustará a todos, ojo, pero que como sea justo lo que te pide el cuerpo, es probablemente el título que llevabas años esperando. La secuela que pensabas que nunca existiría está aquí. Esto es, de nuevo, Dragons Dogma. Ahora que me he puesto a pensarlo, describir lo que realmente es Dragons Dogma tiene su aquel. De forma muy resumida, en su esqueleto, tenemos ante nosotros un RPG de acción, en un mundo abierto enorme que ofrece bastante libertad al jugador, pero es que aún así, el jodío tiene sus peculiaridades que lo convierten en un espécimen único. Y es cierto, yo también lo veo, recuerda mucho a otros videojuegos. Por ejemplo, sobre todo con la primera entrega, me vino a la mente Skyrim, que comparte ese mundo abierto medieval de fantasía, habitado por NPCs con sus propias rutinas y reglas más o menos definidas. El caso es que Skyrim, e incluso cualquier otra entrega de Elder Scrolls, propone un enfoque narrativo más acertado que Dragons Dogma, donde el juego de Capcom parece sudar tres pepinos de la historia, a pesar de tener alguna buena idea en la chistera. Hoy en día, también podría recordar a los últimos Zelda, e incluso a Elden Ring, ya que al igual que Dragons Dogma 2, estos apuestan por crear un mapeado interesante que premia la curiosidad, que te anima a buscar la aventura, y que sabe ocultar muchísimas sorpresas donde menos te lo esperas, en escenarios que evitan a toda costa poder recorrerse con el cerebro apagado. Y el caso es que aún así, el nuevo Dragons Dogma sigue teniendo su propio toque, ya que eleva la apuesta a la hora de que su mundo sea el principal protagonista. Si a un sistema de viaje rápido escaso y costoso de utilizar, le sumamos la ausencia de cualquier tipo de montura para agilizar los trayectos, tenemos a la vista un título que busca de forma muy evidente tenernos con los pies pegados al terreno constantemente. Dragons Dogma comparte cierto aroma con otros juegos que todos conocemos, pero colocando en la balanza mucho más peso a todo lo que tiene que ver con las mecánicas jugables o la exploración pura. Casi con toda probabilidad, todo ese gustillo por perfeccionar ciertos aspectos mecánicos que en otros RPGs no lucen tanto, venga por parte del creador de la serie Dragons Dogma, Unideaki Tsuno, que en esto de los RPG puede que no tenga demasiada experiencia, pero oh boy, si el jodío no controla de mecánicas de combate profundas y complejas. Este simpático japonés lleva casi toda su carrera, metido hasta el cuello en el género de la lucha o el hack and slash, y con unos primeros pasos en la industria que le llevaron a codirigir Rival Schools o Power Stone, hasta finalmente coger el mando en Power Stone 2, su rol como director, experiencias super curiosas aparte como automodelista, flipa, ha estado ligado casi siempre a la saga Devil May Cry. Llegó a la segunda entrega de la serie de Dante como director sustituto para intentar revivir a un muerto, y a partir de ahí, dirigió la tercera y cuarta entrega de la serie, pisando el freno para crear el primer Dragons Dogma y asistir a Ninja Theory con aquel reboot de Devil May Cry tan curioso. Volvió a coger el mando en la quinta y última entrega de la serie Devil May Cry para después, ya sí, ponerse manos a la obra con el videojuego que tenemos hoy. Lo estás viendo, este señor es un maestro diseñando sistemas de combate mecánicamente profundos y muy divertidos, que ha sabido llevar todo ese gustillo y perfeccionismo jugable a Dragons Dogma de forma fantástica. Quizás por no tener un gran background en el RPG, Itzuno ha representado una visión muy única y personal de lo que él mismo considera su aventura de rol ideal, y no cabe duda de que su nueva obra respira con otro brío y se mueve de forma ligeramente diferente a otras experiencias en la industria. Esta secuela de Dragons Dogma supone un soplo de aire fresco peculiar, ya que aunque no está inventando nada, sí reinterpreta su propio castillo de naipes jugable, que aunque se observa tan baleante a simple vista, no termina de derrumbarse por más que soples contra él. Lo nuevo de Capcom es lo que muchos jugadores inquietos ansiaban, que rompe a su modo con lo esperable en un juego de rol sin terminar de salirse del género. Es una mezcla curiosa de cojones, que reúne bajo sus faldas un combate en tiempo real fantástico, un mundo sandbox sistémico enorme que descubrir, un enfoque de misiones que tienen varias formas de completarse y donde fallar es una opción más, dejando a Dragons Dogma 2 en una esquinita propia gracias a su marcada identidad jugable. Es un bicho raro, no busca gustar a todo el mundo, sino gustarse a sí mismo en primer lugar. La suerte es, que en el camino va a hacer que bastantes jugadores lo vibren como nunca, a pesar de ser un videojuego con algunas carencias bastante curiosas. Vamos a destapar el pastel, para bien o para mal, esto es lo que hay en Dragons Dogma 2. De acuerdo, al turrón. Dragons Dogma 2 nos propone un punto de partida bastante directo y al pie. Ambientado en un universo de fantasía medieval que bebe directamente de clásicos al estilo Tolkien, con sus humanos, sus elfos, sus enanos, o engendritos de cosecha propia como estos furros, volveremos a encarnar la figura del Arisen, una suerte de elegido cuyo cometido consiste en evitar que cierto dragón apocalíptico lo ponga todo patas arriba, tal y como ya ocurría en el primer Dragons Dogma. Esta vez para darle un poco más de salsa, la misión principal que proponen desde Capcom nos llevará a desmontar una conspiración que acabará con nuestros huesos esclavizados en el Chichinabo y una suerte de impostor sentado en el legítimo trono de nuestro Arisen. De nuevo, el equipo desarrollador no ha querido complicarse demasiado la vida en la narrativa, y con un par de cinemáticas que funcionan a trompicones, ya nos ponen a caminar por su mundo, pero hoy en día esta dejadez en la historia se nota mucho más que en su momento. Y es que la trama es uno de los puntos más pochos de Dragons Dogma 2, es cierto que es más tópica que mala en sí, de hecho propone un par de giritos al final bien planteados y que incluso se representan cojonudamente en el propio mundo de juego, pero es increíble que a día de hoy una historia se muestra al jugador de forma tan burda y deshilachada como en este videojuego. No solo tendremos muy pocas cinemáticas que nos pongan en contexto o aporten espectacularidad a los clímax de la historia, sino que los personajes que las protagonizan no pasan de cascarones vacíos con menos personalidad que una piedra. Son una suerte de arquetipos supersimplificados, con diálogos muy genéricos y sosos, donde incluso en más de una ocasión, cuando en algún momento aparecen nuevos personajes que podrían ser interesantes y aportar algo nuevo a la trama, sencillamente puff, desaparecen de la historia para no volver nunca más, como si no existieran. Es bastante pobre por ser suave. Los puntos álgidos del argumento se sentirán un poco decepcionantes, ya sea por su brevedad en pantalla o porque no se han esmerado nada en su representación, e incluso ya en partida la forma de encarar las conversaciones será con una cámara centrada en nuestro interlocutor, que podremos girar por los jajas que en no pocas ocasiones enfocará de forma rarísima, dejando fuera a personajes que están participando activamente. Y es cierto, ya lo imaginábamos de antemano viendo su primera entrega. Dragons Dogma 2 es un videojuego que pone todos sus huevos en la cesta jugable a cambio de dejar la parte narrativa casi vacía, pero es que incluso esperándolo, sorprende que una producción de Capcom venga tan descuidada en ese aspecto. Por suerte al final del día, esa historia desaprovechada o los personajes planos no son lo más importante para nada, son una mera excusa con la que mover a la persona frente a la pantalla por el mundo de juego donde, amigos míos, se encuentran las verdaderas razones por las que Dragons Dogma 2 va a ser recordado por muchos. Y es que es así, tras hacernos a la idea casi desde el principio de que aquí la historia no es lo más importante, es una gozada comprobar que la inmolación narrativa nos ha regalado a cambio un mundo de juego sencillamente espectacular. Construido sobre varias capas tanto en lo artístico, con un gusto por la verticalidad exquisito o un uso de la luz poco menos que impecable, como en lo técnico, donde cada ondulación del terreno será gobernada por un complejo sistema de físicas y otras peculiaridades que convierten la relación del jugador con el entorno en algo muy verosímil, el enorme mundo abierto que propone Dragons Dogma 2 se encuentra un escalón muy por encima de la mayoría y a la altura de los mejores jamás diseñados. Y con diferencia, ojo, el corazón de lo nuevo de Itsuno y sus secuaces late con fuerza para empujar al jugador a lo desconocido, a través de unas arterias en forma de caminos que juegan constantemente con la posibilidad de sorprendernos en casi cada recodo o piedra que rodeemos. Es muy fácil sorprenderse ante horizontes descomunalmente alejados, ante la visión de montañas imposibles, observando pequeñas pistas en la lejanía que insinúan que sí, que podemos llegar a donde queramos simplemente poniendo un pie tras otro. La enorme extensión de terreno que propone Dragons Dogma 2 ofrece una experiencia sin tiempos de carga, sin interrupciones que nos recuerden que estamos en un mundo virtual, mientras la telaraña de sistemas que entrelazan el terreno que pisamos con los enemigos que nos toparemos, las ciudades plagadas de NPCs que van a su bola, o las oscuras cavernas que atraviesan las montañas cual queso, intentan convencerte muy fuerte de que no están ahí para nosotros, sino a pesar de nosotros, que sencillamente existen. Se ha eliminado de forma muy consciente esa construcción de mundo abierto que nos lleva de un punto de interés a otro. El mapa es un lienzo en blanco que iremos dibujando muy poco a poco, con apenas unos iconos que marquen los grandes asentamientos y que rehuye como si de la peste se tratase de esa manía de escalar torres para desbloquear nuevos objetivos. Dragons Dogma 2 es un juego diseñado para que el jugador se pierda y disfrute en el proceso, para que un acantilado inesperado corte tu camino y desde ahí decidas cuál será la mejor ruta a recorrer minutos después, donde puede que un resbalón inesperado te lance colina abajo y te obligue a replantear tu itinerario. Es un diseño de mundo abierto que coloca obstáculos que sortear cada poco tiempo. No esperes apenas llanuras o zonas más bien planitas donde moverse en línea recta. Aquí se han esmerado muchísimo en que tan solo caminar sea interesante y gran parte del atractivo de la experiencia. Enormes riscos ocultarán caminos donde parecía no haber nada. Los bosques serán los mejores aliados de cuevas esquivas ante las miradas ajenas, en una orografía que es en sí misma un puzzle que resolver. Un maldito paraíso para los jugadores que, como es mi caso, disfrutan explorando lo desconocido e inesperado. Como es lógico, un diseño de mundo como este confía en el jugador para que todo tenga cierto sentido. Espera una curiosidad por tu parte que haga fluir la partida, y lo mejor de todo es que Capcom realmente ha creado un mapeado con recompensas que vale la pena descubrir. Tu propia percepción al observar el entorno será el mejor arma que puedas empuñar, y tu criterio eligiendo caminos, el escudo que te salvará ante muchísimas situaciones peliagudas. Elegir qué rumbo tomar, mientras nos encargamos de nuestros asuntos en Dragon's Dogma 2, es uno de sus puntos fuertes, y todo ello va ligado a una libertad extrema. Desde el principio, podremos ir en dirección contraria a la historia principal, y perdernos en el rincón del mapa que nos resulte más interesante, en un videojuego que como dejé caer antes, enfatiza nuestra relación con el entorno limitando en gran medida el viaje rápido. Porque no solo no será gratis utilizar el clásico teletransporte entre puntos, sino que será un recurso escaso y valioso hasta casi el final de la aventura, donde ya sí, podremos permitírnoslo de forma habitual. Además, salvo las ciudades principales, que contarán con lugares definidos para teleportarnos, podremos elegir quizá cuatro o cinco sitios extra a los que viajar instantáneamente dejando colocadas unas piedras que tampoco serán sencillas de encontrar. Es un mundo abierto áspero, exigente al desplazarnos, pero que a cambio recompensa muy bien la curiosidad del jugador y la perseverancia. Y por suerte, este no es el único apartado realmente molón de Dragon's Dogma 2. En ese mapa tan especial, ocurren cosidas igualmente especiales, ya veréis ya. En un estilo de juego tranquilito y sin prisas, la propuesta de Capcom nos trae una jugabilidad bastante complicada de ejecutar, pero que sale muy bien parada al verla en su conjunto. Y es que lo que tenemos entre manos, no solo propone un mundo genial de cara a la exploración, sino que además, ha querido dotarlo de cierta sensación de… vida. Uno de los grandes logros por los que Dragon's Dogma 2 puede sacar pecho es por transmitir muy bien la sensación de que el escenario a nuestro alrededor se mueve por su cuenta. Te toparás de lleno con luchas ajenas a ti, donde diferentes bandos se están dando candela, pudiendo llegar a morir NPCs importantes que podrás revivir o no antes de ser enviados al cementerio más cercano a crear allí sus gusanitos. Las sombras de enormes criaturas ajenas a nosotros se proyectarán sobre montañas o campos mientras salen a cazar desde sus nidos. La llegada de la noche hará que mientras los lugareños busquen refugio en el calor del hogar, los no muertos plaguen los caminos junto a espíritus errantes que se carcajean ante los incautos. Y espérate a que llegues a una región donde no sepas hablar su idioma que va a ser todo muy XD. Además, Dragon's Dogma 2 pone mucho esfuerzo en que un detalle tan simple, pero a su vez descuidado en otros videojuegos, transmitir el paso del tiempo, se sienta coherente e integrado en la jugabilidad, llevando a nuevas cotas la sensación de habitar un mundo orgánico. Durante nuestras largas caminatas, nos veremos casi obligados a acampar para recuperar una barra de salud que se irá deteriorando conforme recibamos heridas. Muchos objetos de nuestro inventario como las carnes o las frutas que recojamos, pasarán de estar frescas a maduras antes de tener que desecharlas porque se han podrido nuestro zurrón. Hay muchísima intención consciente, a través de pequeños detallitos por aquí y por allá, en hacerte sentir que has viajado a otro mundo con sus propias reglas, y eso también se consigue gracias a las misiones que nos encargarán. En un mundo abierto donde cada NPC que nos topemos tiene su propia rutina al estilo de los juegos de Bethesda, las misiones llegarán a nosotros de forma menos convencional. Dejando de lado la misión principal, que suele estar siempre marcada, y a la espera de que nos pongamos a ello cuando nos venga mejor, los encargos secundarios no se obtendrán como en muchos otros videojuegos. No habrá ninguna indicación de dónde buscar estas misiones, ni en el mapa, ni sobre las cabezas de los personajes que las inicien. Y de forma frecuente, tendrás que estar atento a tu alrededor por si alguien dice algo curioso lo que prestar atención antes de que efectivamente nos cuenten su vida y pidan algún favorcillo en el proceso. De hecho, suele ser más habitual aún que mientras estamos a nuestra bola, un personaje random se acerque a nosotros y sea él o ella quien inicie la conversación que dé a pie a una nueva aventura, y si lo piensas tampoco es tan común en el videojuego que sean los NPCs los que se acerquen a ti y no al contrario. Y ojo que los detallitos inmersivos siguen, no solo nos darán misiones que se podrán completar de diferentes formas, ocurrirán solo a cierta hora del día, e incluso podrían pedirnos vestir de forma concreta para poder entrar a según qué lugares, sino que no será excesivamente raro el tener que esperar durante varios días in-game a que ocurra algo, hasta que se active el siguiente paso en una cadena de misiones. Además, en este proceso consciente por parte de Capcom de crear un mundo vivo e imprevisible, con diferentes sistemas colisionando entre sí en un caos divertidísimo e hipnótico, se ha procurado que volver a lugares ya visitados, donde pensabas que ya no había nada nuevo que ver, en ocasiones depare alguna sorpresa. Desde nuevas misiones, a través de personajes que ya conociste en su momento, a eventos más sorprendentes como poblaciones enteras a las que de repente no podrás entrar por cosas que no sabes pero que podrás investigar. Una sesión de juego en Dragon's Dogma 2 se sentirá diferente a las anteriores, incluso en lugares que ya parecían completamente explorados. Y es cierto que en esa intención de crear un entorno creíble no todo es perfecto, y hay algunas incoherencias bastante curiosas por lo in-your-face que son, por ejemplo el hecho de que en un mundo donde puedes ir a la cárcel sin alias parda, lo de que robar en toda la cara de la peña no se considere delito pues… rompe bastante la suspensión de la incredulidad, pero el conjunto general es tan cojonudo de forma razonablemente continuada, que al menos para mí, no empañe el nivelazo conseguido en el diseño del mundo de Dragon's Dogma 2. Y es que claro, entre tanto viaje pa' aquí y pa' allá, estaremos siempre bien acompañados de los peones, que también aportan su propio oxígeno a este organismo vivo que aspira a ser lo nuevo de Capcom. En una de las señas de identidad más claras de Dragon's Dogma, esta suerte de ayudantes venidos de otro mundo, serán el resto de piezas que compongan nuestro grupo aventurero, y como ocurría en la primera entrega, uno de ellos será creado por completo a nuestro gusto. En este videojuego crearemos dos personajes al comenzar la partida, el Arisen y su peón, teniendo no solo que elegir la clase, el equipo, o las habilidades de nuestro Sancho Panza particular, sino de asegurarnos de que queda bien guapote de cara a ser llamativo para otros jugadores, porque en menudos viajes se pegan los peones. Dragon's Dogma 2, al igual que el primero, permite configurar un equipo de 4 aventureros en total, pudiendo reclutar a peones de otros jugadores, para cubrir las necesidades de nuestro grupo ideal. Y como habrás adivinado, sí, tu peón también podrá ser contratado por otros jugadores, recibiendo a cambio objetos e incluso conocimientos de misiones que tu peón haya completado en la partida de otra persona real. Ello provoca que los peones hablen constantemente con nosotros y el resto del grupo, aporten consejos sobre ciertas misiones, hagan bromas, marquen recursos en el mapa, traduzcan idiomas que no conocemos, entre un largo etcétera, en un sistema muy mejorado respecto al primero, que muestra lo mucho que se ha avanzado en el tema de la inteligencia artificial desde entonces. Constantemente se ofrecerán a ayudar, aunque de forma diferente según un carácter propio que también tendremos que elegir. Lootean recursos por su cuenta si es necesario, se ayudan los unos a los otros a levantarse, te salvarán de la muerte en más de una ocasión si está en sus manos y así podríamos seguir. Es cierto que llegados a un punto, sus frases se repiten más que el ajo, o que no tienen un comportamiento infinitamente aleatorio, pero esa fisicidad con los peones, esa sensación de autonomía dentro de que son tus ayudantes y no te abandonarán, de contacto, es una seña de identidad muy especial y que tan solo he visto en Dragon's Dogma. Y vaya, andalo por hecho, tu séquito de fieles engendritos también lucirán en combate como unos campeones, en uno de los puntos álgidos de cualquier juego donde Hideaki Tsuno ponga su talento. Porque quizás otra cosa no, pero Dragon's Dogma 2 tiene el sistema de combate en tiempo real más divertido y bien realizado que he probado en un RPG. No solo se añaden un montón de clases a elegir las iniciales conforme pasan las horas, sino que cada una de ellas se siente realmente diferente y única, con particularidades propias que se alejan de sencillamente atacar con otras armas. Los magos por ejemplo no solo lanzarán hechizos, sino que podrán planear para llegar a lugares de otra forma imposibles e incluso tendrán su propio botón para recuperar energía a costa de quedar indefensos momentáneamente. El ladrón podrá impulsarse en paredes, utilizar bombas para ganar altura ya sea para alcanzar enemigos voladores o sortear distancias imposibles en el mundo, entre ataques rapidísimos con los que sorprenderá al enemigo. Y ojo que todas las clases van cargadas de elementos propios, cada una tiene un huevo y medio de habilidades activas y pasivas a desbloquear, dejándonos elegir tan solo 4 habilidades principales para limitar nuestro poder y a su vez obligar al jugador a crear diferentes builds dentro de un mismo arquetipo. Créeme que cuando llevas unas cuantas horas de juego con una misma subclase equipada y cambias a otra, se rompe cualquier monotonía que pudieras llevar a cuestas, ya que es casi como redescubrir de golpe un nuevo tipo de jugabilidad. Hay muy buenas decisiones en el sistema de clases, en serio, una masterclass a la hora de diferenciar enfoques aplicados al combate e incluso a cómo recorremos el entorno. Además, la sensación al golpear al enemigo es genial y contundente, pudiendo aturdir o derribar a nuestro objetivo si utilizamos las herramientas correctas dando lugar a momentazos impresionantes. Muy al estilo Monster Hunter, tendremos que apuntar la mayoría de nuestros golpes manualmente, sin fijado automático, haciendo que el timing y medir las distancias ganen un peso mucho mayor que en otros títulos, con posibilidades nacidas de ese motor de físicas tan chulo que lo rige todo, como poder subirte la chepa del rival para alcanzar sus puntos débiles, o agarrar sus piernas para empujarlas y hacerlos caer. Y ojete que no es lo único que generará el caos en plena contienda, ya que para colmo se contemplan diferentes reacciones ante elementos naturales o provocados por el jugador. Si recubres algo o alguien de aceite, quedará ardiendo si le acercas fuego. Mojándolo podrás extinguir las llamas, pero a su vez se volverá vulnerable a ser congelado o electrificado. Es un sistema de combate realmente trabajado, no te haces a la idea de lo bien que se siente luchar en Dragon's Dogma 2 hasta que lo pruebas por ti mismo, en una montañita de sistemas apilados que conforman el caldo perfecto para unos combates que resisten el paso de las horas con soltura. Es un sistema visceral, épico y un caos impredecible repleto de explosiones, resbalones inoportunos o nuevos enemigos que se unen a la fiesta terriblemente divertido. Dragon's Dogma 2 es un complejo entramado jugable empotrado en un mundo muy interesante que da como resultado un videojuego a todas luces especial. Y quizás es eso lo que tiene de diferente lo que puede echar a tantos jugadores para atrás. Tras ver por ti mismo lo que hay, ¿crees que lo nuevo de Capcom es para ti? Pues Capcom lo ha vuelto a hacer casi literalmente. Dragon's Dogma está de vuelta, pero en lugar de coger el camino que muchos otros estudios tomarían con una secuela que elimine cualquier aspereza del original y puliendo sus puntos fuertes, aquí han decidido apostar de nuevo de forma casi exacta por la misma fórmula que ya ofrecieron en su día. ¿Sabes lo típico que decimos con algunas secuelas de que X Studio por fin ha podido hacer el título que siempre habían querido? Pues con este me da que no se aplica tanto, el juego que querían ya lo crearon hace 12 años y ahora le ponen una lujosa capa de barniz. Dragon's Dogma 2 conserva prácticamente todo lo bueno del primero, pero a su vez trae de nuevo los mismos defectos o puntos más débiles de un título que ya hace más de una década tenía cierto sabor añejo según por qué lado mordisquearas. Es tanto un juego venido del futuro en cuanto a diseño mecánico o su propuesta de mundo abierto sistémico como una obra totalmente superada en lo narrativo que tampoco parece querer esforzarse demasiado en mejorar lo pasado, unida a un rendimiento técnico que en algunos momentos se arrastra a duras penas para mantener unidas todas las piezas de este ambicioso puzzle. Luces y sombras, como se suele decir, y dependerá mucho de ti mismo valorar qué lado de la balanza tiene más peso. Para mí, sin duda, los detalles menos conseguidos son un pequeño grano de arena en una playa de ensueño. Y es que todos esos sistemas interconectados, el motor de físicas que gobierna casi todo lo que ocupa la pantalla, la por momentos sorprendente inteligencia artificial tanto de enemigos como peones y sus diferentes comportamientos, o un combate y exploración que son literalmente de lo mejor que se ha visto en el género, convierten a Dragon's Dogma 2 en un generador de anécdotas fascinante, divertido y profundo, vestido de RPG de acción. Un juego que a cambio de ser algo obtuso y de no explicarse demasiado a sí mismo de forma casi peligrosa, pudiendo echar a más de uno para atrás, deposita en el jugador una confianza casi reconfortante. Cree ciegamente en ti, en que explorarás, en que vas a disfrutar superando las dificultades que te salgan al paso, en tu espíritu aventurero. Es un viaje que oculta la mayor parte de su contenido fuera del camino principal, porque espera ser recorrido por jugadores curiosos, que disfruten de la exploración pura y dura. Para algunos, que no vengan con la mentalidad correcta para afrontar lo nuevo de Itzuno, esa libertad a la hora de encontrar o no las zonas o misiones secundarias será casi excesiva, con el riesgo de perderse más de medio juego de forma literal, ya que en Dragon's Dogma 2 nadie te llevará de la mano y dependerá de tu iniciativa propia por querer ver que hay más allá de aquel horizonte. Ya lo ves, definitivamente es uno de esos videojuegos que no es para todos, y aunque por fortuna hoy en día ha recibido una atención más que merecida a diferencia del original, eso no quiere decir que de repente, todos los que lo prueben lo vayan a gozar por narices. Es un título muy suyo, casi una obra de autor, con una visión muy peculiar de lo que es un RPG, pero si se da el caso de que tú eres el perfil de jugador correcto, enhorabuena, porque Dragon's Dogma 2 es asombroso en muchos sentidos. Por mi parte, hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de un videojuego, me ha dado todo lo que esperaba con Creces, las horas en su mundo se me han pasado volando, y no me extrañaría nada que se coronase como mi juego del año. Porque sí, Dragon's Dogma 2 tiene ese potencial para ser recordado, posee ese tufillo a clásico underground que poco a poco se va extendiendo mientras se descubre ante nuevos jugadores. No hay nada igual a Dragon's Dogma, para lo bueno y para lo malo. Esto ha sido Dragon's Dogma 2 para mí, nos vemos en el siguiente video.